Hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Colin McRae 4 y bueno hoy estamos como veis ya en el rally de España que si no recuerdo mal se corría por lo que viene a ser Cataluña veis y bueno la etapa 1 va a discurrir por Vilanova de South y bueno seguimos con este pedazo de Fort Puma vamos a ajustar un poquito el coche, neumáticos bien, a ver si se seca y suave vale este, vamos a dejar aquí, le vamos a bajar un poquito porque es por carretera vale vamos a bajar un poquito para que tenga más estabilidad el coche vale y bueno y lo vamos a dejar ahí los cambios y la etapa 1 como veis es esta, Vilanova de South, despejado 19 grados 4 kilómetros 800, suave y polvoriento vale, así que vamos a la carrera, vamos, let's go pues ya vamos a ir con este Fort Puma y ahora vamos a ver como sale esto vale, así que vamos a empezar con este pedazo de rally de Cataluña, bueno rally de España 5, 4, 3, 2, 1, ya para 6 izquierda y 6 derecha corta, para larga 5 izquierda se cierra recta 200 y larga 6 derecha para 4 izquierda y larga 6 derecha se cierra, para 3 derecha se cierra, no corte y 4 derecha por interior para larga 2 izquierda y larga 3 derecha para 4 izquierda por loma y 3 derecha y 3 izquierda para 6 derecha corta y 5 izquierda se cierra para 3 derecha poste fuera 33 izquierda y 4 derecha para larga 3 izquierda y 4 derecha no cortes y larga 3 izquierda y larga 6 derecha se cierra, para larga 3 para 5 izquierda corte y 6 izquierda corta y larga 3 derecha se cierra para larga 3 izquierda y muy larga 5 derecha se cierra, para 3 y larga 3 izquierda se cierra para 6 derecha y 5 izquierda y 3 derecha para larga 2 izquierda y larga 4 derecha para larga 4 izquierda para larga 2 izquierda y 6 derecha 30 larga 2 izquierda 30 larga 3 izquierda y larga 3 izquierda y 6 izquierda y 3 derecha para larga 5 derecha se abre por loma y larga 3 derecha se cierra y 6 izquierda y 3 derecha 30 larga 2 izquierda 30 larga 5 izquierda y 9 izquierda para 6 derecha y izquierda recta 70 ojo 3 derecha por loma 50 3 derecha 30 larga 2 izquierda se cierra 30 larga 2 izquierda se cierra Larga 6 derechas se cierra para 4 Para 6 izquierda corte y 2 derecha Y 6 izquierda y 4 derecha 50 Abre para oscilla izquierda 30 larga 3 derecha Y abre para oscilla izquierda 3 derecha Para 6 izquierda y 7 derecha corta Para 3 izquierda Para larga 6 derecha se cierra para 3 Y larga 4 derecha se abre por beta 50 para Buah 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 que montón de curvas Vamos a ver un poquito de la replay Y bueno no ha ido más He pegado un mínimo roce pero bueno no ha ido mal La verdad es que no ha ido muy mal Es chunga Lo que si he desviado Bueno las marchas le tarda mucho en acelerar Pero bueno no le vamos a poner un cambio más corto porque no... Pero bueno ha ido bastante bien Lo que pasa es que es un rally bastante complicado este Muchas curvas y carreteras Y el deslizamiento del coche pues no es que derrape mucho Bueno eso es bueno así no perder mucha velocidad pero... Pero es complicado, es complicado este rally Y bueno vamos a ver como ha ido un poco Y bueno le hemos sacado... Hemos sacado bastante tiempo 16 segundos El Ford Puma, otro Ford Puma segundo Fiat Punto tercero y dos Citroën Sasso, cuarto y quinto Y ahora vamos a por la etapa Seguimos con el... Será el segundo tramo De la primera etapa Y bueno Vamos allá a ver como sale este tramo 5, 4, 3, 2, 1 Ya 76 izquierda Para larga 3 derecha Se abre por loma 50 6 loma 150 6 izquierda 50 6 derecha 30 Abre para horquilla derecha No cortes 30 larga 2 izquierda Se cierra 50 54 derecha corta Y 3 izquierda corta Para 3 derecha Y 6 izquierda se cierra Para giro 3 36 loma 70 6 loma para mojo 3 izquierda Y 6 derecha 50 3 izquierda Para 6 derecha y loma y 3 izquierda Para larga 6 izquierda 50 Loma y larga 2 derecha se abre y se cierra Y 3 izquierda recta Y 3 izquierda recta 70 Y larga 3 izquierda se cierra para 3 Larga 2 derecha Para 6 derecha 30 4 derecha Y larga 5 izquierda se cierra para 3 Para 6 derecha 30 Para 6 derecha 30 3 derecha corta Para larga 6 izquierda Para larga 6 derecha 30 6 izquierda y ojo Recta 50 y larga 2 derecha se cierra 32 derecha 32 derecha 32 derecha 74 derecha Para 6 derecha y giro orquilla izquierda 30 36 derecha 36 derecha loma por interior Para muy larga 6 izquierda se cierra para 4 Para 3 derecha 30 Larga 6 derecha y 5 izquierda Para 5 izquierda corta 50 Larga 4 izquierda se abre y giro orquilla 4 izquierda Para 5 derecha Para 5 derecha Y 6 derecha para 5 izquierda 56 izquierda Y ojo 6 derecha por loma y 5 izquierda por meta 70 para Que guapa Este si me ha molado Este ha estado muy guapo Este rally si ha estado guapo Estas pistas Sobre todo al final Hay una pista ancha Y velocidad a full Quinta, sexta Quinta, sexta Menos mal que no lo he recortado No le he puesto las marchas Más cerradas Si le hubiera puesto las marchas más cerradas Hubiera ido ahí El motor ahí azul de Estambul Ha estado muy bien Esta etapa me ha molado Además ha ido bastante bien Tiene ahí una horquillaca grande A mi me gustan las pistas esas con horquillas grandes Ha estado muy guapo Ha estado muy guapo Este tramo me ha gustado mucho Es complicado Es complicado En asfalto y tal Pero me ha gustado Me ha gustado Está muy bien este tramo Vale Vamos a ver La cosa Buah chaval Ya le llevo 35 segundos Puma punto Si esto no ha cambiado mucho El tema Vamos a reparar el coche Que la rueda Verás tú La rueda Refrigeración Cada cambio Y ahora si nos sobra 25 minutos De reparación Y ajuste del coche Lo vamos a dejar así Me está gustando bastante bien Está bastante bien Y si lo bajo Y si no, rula Si lo bajo Vamos a bajarlo un pelín más Pues al mínimo No Va a estar muy bajo Suave Mayor adherencia sobre asfalto Sin embargo Se pierde tracción sobre pista de gravilla Le vamos a poner Un poquito más duro Para que tenga mejor Vamos a continuar Vamos a ver las pruebas Vamos a ver cambio este coche A ver si ahora Vamos allá Vamos allá Vamos allá que vamos a ir De full de tambor 5 4 3 2 1 Ya 50 50 Larga 6 Izquierda 50 Larga 6 Izquierda Se cierra Para 5 Derecha 30 6 Derecha Y Ojo 4 Derecha Puesto Fuera Y Larga 6 Izquierda Para 6 Derecha Y 6 Izquierda 30 5 Derecha No corto Es 50 6 Derecha Y Ojo Larga 6 Izquierda Se cierra Por loma Para 2 Izquierda Y 6 Izquierda Por loma Y Larga 6 Derecha 30 5 Izquierda 30 Larga 3 Derecha Se cierra 30 Ojo 4 Izquierda Por interior 6 Derecha 5 Derecha 30 4 Izquierda Se cierra Para larga 3 50 3 Izquierda Y 6 Derecha Y 6 Izquierda Para 3 Derecha No cortes Y 2 Izquierda Y Larga 6 Derecha 50 5 Izquierda Para larga Derecha 56 Izquierda Y 6 Derecha 35 Derecha No cortes Y Larga 2 Izquierda Se abre 30 36 Derecha Para 3 Izquierda Por loma 30 6 Derecha Y 5 Izquierda Para 2 Derecha Y 6 Izquierda Y 6 Derecha Se abre Y se cierra Por loma 50 Larga 6 Derecha Se cierra Para 2 Para 2 Izquierda 70 Muy larga 4 Izquierda Se cierra Para 2 Para 3 Derecha Y 2 Izquierda 36 Derecha Se cierra Para 4 70 Baches Larga 4 Derecha Por loma 30 Larga 5 Izquierda Se cierra Para 2 Y 2 Derecha Y 2 Izquierda Se abre Larga Para 5 Derecha Y 3 Izquierda 50 6 Derecha 50 Larga 3 Derecha Y 6 Izquierda Y derecha Para larga 3 Izquierda 3 Se cierra para 2 Por meta Y 6 Izquierda Toma Parado Y 7 2 3 2 1 2 2 ¿Vamos? Vamos a ver, bueno No ha ido mal, lo que pasa es que Madre mía, hay una Una puesta arriba que el coche va a vos Ja, no pasaba de cuarta a quinta, vamos No vea la Arriba que había por ahí Bueno, ha ido Bastante bien, la verdad que no ha ido tampoco Mal el tema Me ha ido muy bien, ha ido muy bien Lo que pasa es que había ahí unas puestas Arriba y unos saltitos que vaya, pero bueno Yo creo que ha ido bastante bien Sigue suma y sigue Ya llevamos casi un minuto Por Puma Sigue la clasificación igual Y otra Vamos a que nos vamos a por otra especial Bueno, y el coche lo tengo bastante bien La verdad que lo tengo muy jodido que digamos 5, 4, 3, 2, 1 Ya 6 derecha recta, 50 Y 5 derecha y 2 izquierda Y ojo 6 derecha por interior y 2 izquierda, no cortes Bache y 2 derecha Y larga 3 derecha, 30 Larga 5 izquierda por loma y 4 derecha Para 2 izquierda Y 3 derecha se abre para 4 30 muy larga, 30 muy larga 3 izquierda Larga 6 derecha y larga 5 izquierda se abre 50 larga 2 derecha se cierra Y 2 izquierda Y 3 derecha se abre para 6 Para 6 izquierda por loma 70 Larga 2 izquierda Para larga 3 derecha 70 Larga 2 izquierda Y larga 3 derecha se abre Para muy larga 3 izquierda se abre Para 3 derecha Para 3 derecha 70 6 izquierda para 3 izquierda 3 derecha se cierra 6 izquierda para 3 derecha Y larga 6 derecha se cierra Para larga 4 Para 2 izquierda Para larga 3 izquierda se cierra Y 3 derecha 70 6 derecha y 3 izquierda Y 6 derecha no corte se cierra para 2 Para 6 derecha y 5 izquierda por interior Y ojo 2 derecha no corte Y larga 2 izquierda se cierra 50 muy larga 3 izquierda se cierra para 2 Y 2 derecha Y 2 izquierda Y 3 derecha se abre Para 3 izquierda Y ojo Larga 6 izquierda se cierra Para 2 y 2 derecha no cortes Y larga 2 izquierda se cierra Y larga 3 derecha se cierra Y 6 izquierda 6 derecha corta para 6 izquierda Y 4 derecha por loma corta Y 6 izquierda bache Para 6 izquierda para larga 2 derecha 30 por loma mal peralte 30 por meta parar Madre mía chaval Madre mía chaval Madre mía Vaya rally Vaya este Que poco va a gustar Esta no va a gustar Esta no va a gustar Pero bueno Hay que correrlo todo Esa no me gusta 1.18 Creo que ya ha terminado Efectivamente Pues el V Torre con el Puma Ahí me sigue los pasos El Perry Y bueno Y creo que ya se ha acabado Este gran premio Y bueno Eh Oh Bueno Neumáticos de lluvia Hasta que no puedo yo aquí Puedo intentar probar pruebas Pero bueno Pues nada Hasta aquí este gran premio Espero que os haya gustado Ya el próximo No lo sé Ya lo veremos Así que bueno Un saludo a todos Hasta el próximo vídeo Adiós señores Adiós señores Adiós señores Adiós señores Adiós señores